oficialmente nos vamos chicas estoy muriéndome de la calor estamos aquí todavía en la iglesia de la virgencita chicas y estuvo muy muy bonito nos encantó te gustó la virgencita estaba hermosa yo nunca he ido a una iglesia donde tienen así la virgen grande y todo eso y lleno de rosas jamás estuvo muy hermoso la comadre nos regaló varias cositas la comadre es un amor verdad que si gordo miren nos regaló estos a mí el compadre bueno ya le llama compadre porque su compadre y nos regaló los san judas y también en san juditas para evelyn y también nos regaló este baby mira es un imán esta es la iglesia donde acabamos de ir cuando donde estamos es este y nos regaló esto bien linda la comadre la vamos a extrañar mucho pero primeramente dios nos vamos a ver muy pronto y mi marido el sugar daddy compró esto chicas es para la casa tengo que leerlo para saber qué es si alguien sabe qué es déjenme saber los comentarios tú sabes que es mi amor cuéntales qué es una imagen pero qué significa cada cosita es como un rosario adentro están las instrucciones de qué es y qué significa espérame chabelita y también nuestra comadre nos regaló agua bendita venden agua bendita y esto nos ayuda mucho nos va a ayudar mucho nosotros a mis amigas les compré unos como se llaman estos debí escapulario escapulario para mis amigas y también les agarre a ellas unas 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 oraciones y mi marido también agarró este no sé si sea un regalo o es para la casa pero también agarró este está muy bonito y nos vamos chicos así que el día de hoy es nuestro último día ya es la una de la tarde vámonos para donde gordo para la casa 9 para que estado para tennessee let's go sí hola hermosa cómo están pues les quiero contar algo esto cuando tuvimos antes de haber è elsudken al camino se resuelve se rompió el container, se abrió la tapa y se nos cayó muchas cosas chicas nuevas que habíamos comprado, se nos cayeron las, hey guys, silencio, guys, compramos ropa para los niños para el fútbol, así como trajecitos de chor y camisa para el fútbol, así que creen que se voló, se voló. Otra cosa que compré, compré estas cositas chicas para algo que tenía pensado hacer, a ver, estas, miren, ¿dónde está la cabecita? Hola, miren, compré de estos, y se me volaron y se me rompieron, compré, lo salió con 40 dólares por uno, dos largos, grandotes, que hicieran baby shower y dos angelitos que eran para bautizo. Se nos volaron todas las cosas chicas, entonces el sugar daddy ahorita está aquí, otra vez acomodando todo para que no se nos duele nada, porque acá de rato se está como que aflojando y se escucha, se escucha el lazo, entonces vamos a ver, primeramente Dios, llegamos con todas nuestras cosas, nuestras pertenencias, porque arriba tenemos todas nuestras cosas. Ya se nos cayó algo. Ya se nos cayó algo. Es lo que les estaba diciendo, que se nos cayeron las cosas. Pero bueno, ya vamos chicas, estamos en Indiana, ¿verdad? Estamos en Indiana, chicas, nos quedan aproximadamente 7 horas y 10 minutos, vamos a llegar como, dicen que a las 12.40, pero yo le pongo como una, una y media. Pero ya vamos. Nos la pasamos genial, pero luego las veamos. Ya vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si eres nueva en mi canal, te invito a que te suscribas y que prendas la campanita de notificaciones para que siempre que suba un video usas notificada. Aquí anda la Bellamy. Bellamy. Aquí anda Bellamy. Estamos en Atlanta, chicas, en casa de mi Madre. Preciosa, hermosa. Se supone que vamos a ir al lago, así que yo me fui bien tempranito a la tienda a comprar otra vez otra tarjeta. Otra tarjeta, chicas, para la cámara porque se me olvidó la tarjeta en mi laptop. Todo por ustedes, chicas. Todo por ustedes para grabarles. Pero aquí anda la Bellamy. Anda como loca. Me voy a poner a picar la sandía, el melón, todo eso, chicas, para que nos vayamos con tiempo. Ya van a ser las 10 de la mañana. Y mi mamá siempre que tenemos planes es la última. Así que voy a hacer sándwiches también. Ella dijo que quería ser gordita, así que no sé qué tanta mala. Le dije que no. 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 Fui a buscarme un traje de baño, chicas, también. Pero se me olvidó mi traje de baño. No encontré lo que me gustara, eso no compré nada. Nada más compré lo necesario que viene siendo la tarjeta. Encontré unos choninos para Evelyn, un placer para Evelyn en descuento. Qué bien. Y yo me agarré este. Creo que este estaba a 2 dólares. A mí me gusta estar súper cómoda, chicas. Este estaba en 2 dólares. A mí me gusta estar súper cómoda. Casi no me gustan los brasieres con algodón, ni con las varillas. ¿Cómo le llaman? Las varillas. Que lleva aquí para la copa. No me gusta. Me encontré este en un 640D. Y me gustó el color. ¿Eres un rositas? O dije yo, ¿por qué no? Bueno, bonito y barato. Let's go. Y pues me voy a poner a hacer eso, chicas. Para avanzar. A Evelyn le encanta estar ahí donde sale el aire, chicas. Aquí está la loca. Y pues nada. Así que vamos a ponernos a hacer eso. Y para... Ay, no se enfoca. Y también me quiero... Me quiero... Espérame. Ahí está. Y también me quiero bañar. Pero no sé. Y también me quiero maquillar. Pero no sé. Bueno, las vemos a rato. Hola, chicas. Nos vamos para el río. Así que aquí viene Micaela. Micaela dice, hi. Aquí vienen los niños. Vamos a ir al río con mis hermanas. Así que acompáñenos en este día sábado. Let's go. Aquí en el río... ¿Cómo se llama aquí? No. Bueno, estamos aquí en el río, chicas. Está heladísima el agua, pero se siente rico. Y aquí está mi hermana. Aquí están mis hermanas. No, estoy aquí con mis hermanas. Estás más hermosas. Robertito. La Bellamy está allá. Ya la metimos al agua, pero ya la sacamos. ¿Dónde está? No, no. Yo no estoy aquí con mis hermanas. No, no. Enseñales. Por si quieren venir aquí... No, no. Don't ruin it for the cost of us. Por si quieren venir aquí... Está en... Gwinnett. No, está en Peach Street Corner. Oh, en Peach Street. Ah, yellow, yellow. Aquí está. Put it up, put it up. Right there. Street corner. Ahí está, chicas. Ok. ¿Dónde estáis? No, no. Miren. Y piden mesitas. Aquí nos acomodan. Muy bonito. Pornillo. Sí, estáis. ¿Es es pura o azul? ya se ve mi hermana yo compre pollo te acuerdas ya nos vamos a ir chicas nos la pasamos muy bien ya está Doña Rosa la más hermosa y ya nos vamos a ir de este lago hermoso precioso casi no les grabé chicas porque no se casi no les grabé mucho chicas porque estaba disfrutando la tarde con mi familia y me la pasé super genial pero ya nos vamos a ir así que luego las veo chau hola chicas buenas buenas ¿dónde estamos papi? en español si vinimos al lago vinimos a otro lago chicas con mi yerno ahí está Brandon vamos a ir a otro lago y hoy estamos venimos a otro lago que está diciendo aquí estamos ahí está say hi y pues aquí vamos hola Evelyn no lo trae she probably left it ahí está Henry Henry say hi bye to my vlog ahí está su hermanito ahí está su hermanito ahí está Micaela Mayer venimos a mojar chicas ya que no teníamos nada que hacer en casa más que venir a mojarnos y mañana tenía pensado irme a hoy chicas espérame tenía pensado irme hoy en la madrugada como a las 11 12 de la noche pero quiero ir a cancelar mi membresía en el gimnasio y me dice Evelyn que hoy hicieron a las 6 y ya son las 2 así que no me va a dar tiempo de ir a cancelarlo entonces mañana temprano mejor voy a ir a cancelarlo porque no voy no voy voy más al zumba y todo eso que el otro ni he ido al zumba tampoco pero ni al gym voy se lo voy a cancelar chicas lo tengo que cancelar así que sé yo tengo un nuevo coque de W pero bueno miren qué bonito está aquí y no está nada lleno mi yerno me dijo que íbamos a ir a otro y que estaba llenísimo no había parqueadero y aquí bastante parqueadero y no está casi lleno o sea está súper bien yo les dejo la seguimos allá ve la chabelita ya se miren mira qué rico así bellamy aquí estamos mojando aquí nos estamos mojando sí nos estamos mojando aquí y me gusta porque tiene un área de aquí sí me gusta porque tiene un área para aquí mami manda ahorita ok y vamos a grabar acá los niños bellamy me encanta rascarse sacate bellamy bellamy mamá do you see a dog everywhere yeah the baby right there is a dog y pues nada está muy bonito aquí este parque lago como lo quieran llamar that one don't work muy padre bellamy bellamy nada más y es que nada más sirve aquella regadera chicas para el agua para enfocarte careful with all that poop hay mucho popo aquí de de papas o de algo no sé de qué es bellamy es bien huevona no quiere caminar ok no me voy a meter ya la arena porque miren como ando ya y ando bien bronceada chicas o quemada como quieran llamarle las envidiosas van a decir quemada y las lindas personas van a decir anda bien bronceada pero ya pero aquí andamos chicas ahí están los niños ahí está Evelyn y ahí están los otros niños se la están pasando muy bien aquí está hermoso le voy a preguntar a mi guerno como se llama aquí para todas las que viven en la planta que quieran venir un rato yo sé que la calidad de mi cama no se aprecia muy bien la luz se ve muy feo ando bien quemada chicas miren ay dios mio y chabelito también mira que sí mi amor wow una fire también tienen aquí para hacer carras asadas nosotros no trajimos nada más que esquites chicas esquites y sabritas y ya nos estamos muriendo de hambre ya casi nos vamos chicas eso pica mami estás loca a ver enséñales oh my a ver a quien se le va a hacer agua la boca mmm come que lo mami mmm y con salsa valentina yo no puedo yo no puedo yo no sé como estos niños comen taquis pero aquí estamos hermosas yo ya me salí no traje ropa extra así que me estoy secando ya no oh Bellamy no está comiendo cosas oh come Bellamy you don't know Bellamy miren 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 Bellamy qué huevona huevona vamos chicas vámonos 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 ya van a ser las 5 con 6 de la tarde chicas y les quiero contar una cosa no creo yo creo que si les dije yo que quería cancelar mi membresía del gimnasio no creo que lo voy a hacer chicas porque yo me quiero ir hoy me quiero ir hoy sin excusas ya sería para agosto yo regreso en agosto otra vez para acá para plantar y alguien me va a decir ¿y por qué no lo puedes cancelar de una vez? no puedo chicas porque mi gimnasio está aquí yo me inscribí aquí y tienes que cancelar donde te inscribiste así que no voy a poder hacerlo hasta en agosto porque no me quiero quedar para mañana no me quiero quedar mañana yo me quiero ir ya me quiero ir a hoy en la noche so prefiero irme a hoy en la noche que quedarme hasta mañana y esperar a que abran y luego también salen con unas tonterías de que dicen que ay el sistema está apagado no podemos entrar al sistema eso ya mejor con calma pero bueno ya me voy a secar porque ya me quiero ir como les digo ya son aproximadamente las 5 con 7 de la tarde y ya me quiero ir y me están chingando las hormigas me están chingando los muscos y una Bellamy Bellamy y Isabela está allá Bellamy Bellamy es como se llama el río donde vinimos ok espero que se pueda ver mejor ok so feliz sábado día 27 de junio ya me edito entran los niños a la escuela no lo puedo creer ya estoy aquí en mi casita voy a recoger ayer estuve súper mega ocupada tuve tres clientas tengo una promoción ahorita para el regreso de escuela para jovencitas entonces ayer tuve dos y esas dos muchachas se lucieron agarraron unas uñas bien grandes o sea bien largas 3D mucha decoración quedaron hermosas las uñas de ellas se las voy a mostrar mi teléfono está quebrado así que lo siento chicas son estas ok estas son unas y las otras que le hice a la muchacha son son estas acuérdense que cada quien tiene su propio gusto este es el gusto de ellas estas son las otras que yo hice obvio que en cámara no se ven fantásticas como en persona en persona quedaron una chulada una hermosura preciosa pero estoy aquí chicas porque vamos a tener clienta ok vamos a tener clienta el día de hoy día sábado esta muchacha se comunicó conmigo y me dijo que quería una cita para una clase de maquillaje le dije claro que si yo te la doy el sábado por 5 horas te voy a cobrar 250 dólares por 5 horas tú traes tu material lo que no tengas yo te lo puedo prestar listo me dijo que si que bla 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 antes que sea como unos 4 días 3 o 4 días me manda un mensaje me dice sabes que cancélame la cita de maquillaje mejor dame una cita para pestañas y uñas dije claro que si pero mandame el depósito yo soy buena persona chicas y yo le di la clase de maquillaje sin depósito pero ya cuando me la cambió que dijo que quería uñas y pestañas dije no 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 esta puede ser una persona de esas de las que te dicen dame cita llego allí tú le ajenas la cita y no llega entonces dije no voy a pedir depósito le pedí 25 dólares de depósito me lo mandó listo su cita era a las 11 y media chicas ya son las 11.34 me mandó un mensaje y me dijo que iba a llegar tarde que iba a llegar hasta las 12 casi 12 y media le dije que por mi no había problema pero que le iba a tener que cobrar un cargo más por llegar tarde me pregunto cuánto le dije 10 dólares más por llegar tarde eso fue lo mismo que pasó ayer chicas mis clientas de ayer llegaron casi 20 minutos tarde se les cobró 5 dólares a cada una de las muchachas por llegar tarde esta que viene va a llegar super mega tarde estoy aprendiendo mi purificador de aire chicas esta que viene ahorita va a llegar super mega tarde entonces dije 10 dólares más sobre lo que yo me pongo a limpiar aquí me voy a poner a listar mis pestañas todo para cuando ya llegue ojalá que venga si llega pasadito de la una porque ella dijo dijo no ella me dijo esperen chicas verifico con ustedes no quiero ok ella me dijo dice disculpe llegaré tarde a las 12 20 si no llega aquí a las 12 40 chicas fíjense que buena gente voy a hacer de esperar hasta las 12 40 si no llega aquí para esa hora automáticamente su cita va a ser cancelada porque muchas veces que tú dejas que lleguen tarde que lleguen tarde cuando tú sabes que tienes más clientas el día de hoy ya no agende más clientas porque el día de hoy tengo que ir a comprar las cosas de regreso a la escuela pero con ella me voy a tardar aproximadamente 4 a 5 horas y por eso también ya no apunte a nadie entonces yo te estoy dando la cita a ti o sea solamente a ti te estoy tratando especialmente a ti y no estoy atendiendo a nadie más que a ti entonces cuando ustedes chicas tengan una cita traten de llegar puntual o déjenle saber mira voy llegando un poquito tarde llego en unos 3 minutos 4 minutos aunque sea 2 3 minutos que llegues tarde déjale saber que vas un poquito tarde ok ya si te pasas de 30 a 40 minutos ya mejor no vayas a tu cita cancela y dile sabes que lo siento ya es muy tarde yo sé que no voy a llegar a tiempo y cancélamela y dámela para otro día no importa así como les voy a decir no importa que me cobres depósito pero hazme otra cita para otro día me entienden porque uno que trabaja para uno mismo que es self-employed ellos te dan el tiempo para ustedes chicas así que no hay que aprovechar de eso ok y nunca lo vas a entender hasta que tú lo trabajes y que tú seas tu propia jefa y que veas que llegan tarde o no llegan o no te contestan los mensajes pero quieren otra cita y te cancelan y quieren otra cita y te cancelan yo cuando me lo hacen dos veces que me cancelan la primera vez les doy otra cita si no me llegaron otra vez ya no les doy cita o quiere cita pero también depósito ¿entienden? entonces ahorita ya voy a limpiar aquí aquí ando Hugo Chabelita ayer haciendo su desmadre y tengo mi café de ayer no me lo acabé eso me lo estoy me lo recalenté y estoy tomándolo una cosa deli deli deliciosa yo me estoy muriendo de la calor así que voy a prender mi aire les quiero contar que la semana pasada se nos descompuso la aire de la casa por un día lo bueno que el Sugar Daddy fue corriendo en cuanto salió del trabajo fue corriendo nos compró un aire central como un aire de estos perdón un aire de estos y lo puso en la ventana de allá lo puso ese día en donde vivimos con calor con nada pero llegó como hasta las 6 de la tarde chicas y al otro día a las 3 de la tarde vino el señor el electricista arregló la caja de no sé qué pasó y lo arregló gracias a Dios pero el tóxico no nos deja sin aire así que pero yo soy muy calorienta chicas para las que no saben o para las que han pasado lo mismo que yo que pasaron por cáncer cervical me dijo el doctor que la menopausia me iba a venir bien temprano y yo creo que sí porque siempre ando con tanto calor y el calor me estresa me pone de muy mal humor pero bueno dejen recojo este desmadre y yo les grabo en un ratito y yo les grabo y yo les grabo y yo les grabo día y yo les grabo y yo les grabo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que yo. O que vayan y que muerdan a otra persona Porque la persona, la víctima nunca desapareció Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Aparte de eso, no son mis perros, chicas Ella es la perra de mis sueños Siempre la quise Me la regalaron sin pedirla Me la regalaron, chicas Ella duerme conmigo Ella vive conmigo Ella está conmigo Más los otros perros no son míos Yo no puedo hacer nada sobre eso Ellos están bien cuidados Ellos no les pega el sol Ellos nada Sí me siento mal de que estén allí Pobrecitos Pero ya estaban escapándose demasiado Incluso el perro husky No, el perro, mi German Shepherd Embarazó al perro de la vecina Entonces, ellos ya se estaban saliendo demasiado Estaban saliendo fuera de control con ellos Yo siempre le he dicho a mi marido Regálalos O no podemos poner una barda más grande No sé qué podemos hacer con ellos Yo sé que la gente siempre va a comentar Y siempre te va a reclamar Pero en este punto de mi vida Donde yo ya llevo años aquí con ustedes Ya nada me importa No me importa Me importa un comino lo que la gente piense y diga de mí Ok Y de cómo estamos viviendo Y cómo están los perros Y que por qué ella la quiere Y que por qué ella está conmigo Porque ella es mía Ella es mía Yo la baño Yo la cuido Él muy claramente me dijo Mira aquí está tu perra Te la regalo Tú tienes que pagar las vacunas Tienes que limpiar la pupu Tienes que comprarle su comida Tienes que es todo 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 yo Ella es yo Ella es mi responsabilidad Ok Su comida de ella me sale bien pinche cara Más cara que la comida que les damos a los perros Y ya se la voy a quitar No le voy a estar dando la comida a ella cara Porque solamente la bolsa de comida de ella me sale casi en 50 dólares Que a mí se me hace una cosa tan estúpida La de los perros es como unos 10 o 15 dólares menos que la de ella Y no, eso no, no va Le voy a cambiar la comida Dicen que no cambie la comida porque también la pupu de ella no huele para nada Les voy a enseñar la comida que ella come ok Y la pupu de ella no huele para nada Por este tipo de comida Y les voy a enseñar también cuál es la que comen los otros perros ok Así que ya acabé chicas Sorry, 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 sorry Yo sé que gente va a decir Hey hablas mucho Acuérdense Que no me interesa No me importa Pero bueno Yo siempre voy a ser su amiga de ustedes chicas Nada más que a veces cuando me atacan de esa manera De que hay los perros Ay tu hija está embarazada Ay tu hija perdió el bebé Ay tu hija está otro Ay tus hijos esto Ay tu vida O sea Sí, yo expongo mi vida Y yo acepto las críticas Y acepto los comentarios Pero también ustedes tienen que aceptar Como soy yo Que sí, soy bien mamona Soy bien mamona Y nunca se me va a quitar I'm sorry for you Dijera mi Urca Marcos Pero bueno Aquí están los niños Ya nos vamos para la casa Porque tenemos cosas que hacer Ok No estoy segura Si el día de hoy O el día de mañana Vamos a ir a comprar los útiles De los niños Porque Viernes, sábado y domingo Fue día de cero impuestos Así que vamos a aprovechar eso Toda la ropa está cero impuestos Todas las cosas como laptops Computadoras Cámaras Ropa Útiles Zapatos Todo eso es cero impuestos El día de hoy Así que Si les está gustando este vlog Déjenme un comentario abajo Guys, guys Silencio Si les está gustando este vlog Dame un like Y compártelo O déjame un comentario Aquí abajito Y dime De qué estado Me estás mirando Chicas Ok Les mando un besito Tronado Y las veo en un ratito Chicas Pero esta es la que comen los perros Ok Que viene siendo esta Esa que ella come Que viene siendo esta Y ya la tengo por mucho tiempo Y no se la ha acabado So Creo que le vamos a estar cambiando La comida, chicas No se la ha acabado No se la ha acabado No se la ha acabado